¡Hey! ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Gizmo Y bueno, pues, esta ocasión no les traigo ningún juego, ningún este... ninguna app, ningún gameplay, ni nada de eso Bueno, sí, app sí Bueno, a ver, este video va a ser un poco rápido La situación es esta He visto varios youtubers, que no voy a decir su nombre, no les voy a dar publicidad, no tengo por qué Pero he visto varios que han subido videos en los que a través de páginas, de páginas web Te generan unos códigos y esos códigos son de tarjetas tanto de iTunes como de Google Play O sea, una cantidad estúpida de tarjetas que te pueden dar Y todo esto con tu número de teléfono, ingresas tu número de teléfono Ya se supone que te llegue en un plazo de 24 a 48 horas Se supone De preferencia no hagan estos métodos porque no se los van a dar Lo más seguro es que no se los den Y al contrario, les van a estar robando sus datos de móviles Entonces, pues, de preferencia no lo hagan Porque también, al momento de ustedes meter su número en esas aplicaciones que te lo piden Son clubes donde te van cobrando periódicamente, tanto semanalmente como mensualmente Te van cobrando una cierta cantidad Y si no tienes igual Por ejemplo, tú puedes decir Bueno, no tengo crédito o saldo en el móvil Pero cuando recargas, te lo restan todo eso Y, pues, básicamente le metes, no sé 100 de dinero a tu móvil y te lo bajan luego, luego Entonces, no vale la pena A ver, ¿para qué son esas tarjetas? ¿Para qué son esas aplicaciones? Pues, evidentemente, para gastarlas en gemas para Clash Royale Para comprar juegos O sea, cualquier cantidad Para lo que quieras comprar de la Icon Store Bueno, de la Icon Store Y de Google Play, básicamente Pero esto no sirve, ¿vale? Aquí les traigo dos buenas aplicaciones que he encontrado, la verdad Que son totalmente legales O sea, te las dan totalmente legal Sí, está bien, cuesta más trabajo conseguir estas tarjetas Pero es más seguro que te la den, ¿vale? La primera que vamos a ver se llama AppNana Que aquí, como pueden ver, esta Nana Tiene este iconito Y, bueno Yo ya tengo 14.610 Nanas Y, bueno, a ver ¿Qué se puede hacer con esto? Aquí, como podemos ver, hay juegos Descuentos en juegos Por ejemplo, en Minecraft Que aquí vienen dólares esto Así es que, bueno Podemos cambiar el país Ya sean de Reino Unido De Australia De Brasil De Canadá De Francia Alemania India, Italia Holanda Y España, ¿vale? Yo lo dejo en Estados Unidos Porque mi cuenta es de Estados Unidos ¿Vale? Ustedes pueden seleccionar de cualquier país Y aquí tiene, como pueden ver, juegos Que pueden descargar a ustedes gratis Tiene también tarjetas de Amazon De distintos precios De iTunes También Que, joder O sea Está bien 5 dólares 90.000 Nanas Creo que tarda bastante Pero Pero Es más seguro ¿Vale? Y aparte ¿Quién carajo te regala 5 dólares? O sea Es increíble Tenemos de Xbox De GTA Xbox One No sé para qué sea esto Muy bien De FIFA 2017 2016 NFL NBA Para juegos PlayStation GTA Shark FIFA 17 Para Bueno, esto es para PlayStation Tenemos de League of Legends De Facebook Que son 15 dólares Que no está mal De Paypal De Steam Y ya está ¿Vale? ¿Cómo podemos ganar Nanas A través de esta aplicación? O a través Créditos A través de esta aplicación Únicamente vamos aquí A donde dice Gana Nana Que ustedes no lo van a ver bien Pero bueno Y aquí nos aparecen Tres ofertas Diarias ¿Vale? Tres ofertas Diarias Y hay una que es Este Digamos la más tocha Que te puede dar Desde 1500 Nanas Hasta 2800 Creo Y bueno No está nada mal Aquí yo ya hice las tres Aquí podemos ver Videos Que cada video Te da 5 Nanas Tenemos Nana offers Que la verdad No les recomiendo Que hagan esto Porque No las dan ¿Vale? Y la super Nana offers Que eso no los he visto Pero bueno De preferencia Hagan las tres Diarias Y mínimo Mínimo Yo creo que Unas 3500 Se van a llevar Mínimo Al día Y Aquí hay una parte Interesante Que dice Introduce Código de invitación De otro Ganarás 2500 Nanas Vale Vamos Abajo A donde dice Invitar Y aquí está Mi código de invitación A ver ¿Cómo es esto? Al momento De que Ustedes meten Mi código de invitación Que es el que está Acá arriba G21 37 14 52 Ustedes Reciben 2500 Nanas O sea Yo también gano 2500 Nanas Pero ustedes también reciben 2500 Lo cual no está nada mal No está Nada pero que nada mal Igual ustedes Este Pueden dar su código A sus amigos Que les interese Que vean que les interese Comprar este tipo de cosas Y ustedes ganarán Otras 2500 Vale Así es que bueno Esta es la primera aplicación La verdad está muy bien Esta app Nana Y bueno Vamos a la segunda Que es Se llama Mi casino Aquí viene como My game Pero bueno Vamos aquí Entramos Y como vemos Tenemos Esta interfaz Arriba a la izquierda Tenemos free chest Que te dan 60 Créditos 60 monedas Gratis Tenemos video chest Que te dan Desde 5 hasta 30 Te dan 4 opciones Como al azar Vale Y son 5 videos Que puedes ver O sea Puedes llegar A ganar Este Hasta 150 créditos Que no está mal Vale Aquí abajo Tenemos 3 juegos Los cuales también Nos dan crédito Que es Five Finger Vale Este hay que pulsar Varias veces Vale Y de hecho Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer ¿Por qué no? Vamos a Vamos a jugar Este Five Finger Y bueno Tenemos que pulsar Rápidamente Para ganar La mayor cantidad De créditos Posible Vale En 3 segundos No creo que son 5 Creo que son 5 segundos 41 gemas Bueno 41 Créditos Lo cual no está nada mal Lo que si publicidad Publicidad Esto está al tope Pero bueno Es algo que hay que atragarse Tenemos otro juego Que es Lucky Spin Que este lo que hace Es este Pues te da Es una ruleta Que te da Distintas cosas Te puede dar Hasta un dólar Vale Ahí es Es iconito verde Así es que Vamos a darle un Spin Y a ver que nos sale Vale Uuuu Uuuu Hostia Hubiera estado guapo Que nos diera un dólar ¿Eh? Lucky Spin Bueno Nos dio 10 créditos Que boda No está mal No está mal Vale De eso a nada Que te puedes dar 0 O sea También te puede dar 2 Así es que bueno Ahí tenemos El último Que se llama El Lot Mania Que esto únicamente Es este Creo que si le pegamos 3 Seguidas 3 Iguales Nos da 100 Nos da 100 créditos Así es que Hostia Uuuu Uuuu No 150 Nos da 150 ¿Vale? Ya lo vieron Pura suerte La primera vez Que me tocan Las 3 seguidas 150 Lo cual No está nada mal No está nada mal Así es que bueno Estos 3 juegos Y que nos dan De regalo A ver Aquí nada más Es por Paypal ¿Vale? Te dan desde 3 Hasta 50 Dólares 3 dólares Te cuesta 15 mil 15 mil créditos Que son Creo que es Bastantito 5 dólares 25 mil O sea Básicamente Cada dólar Te salen 5 mil créditos Vamos Para rápido ¿Vale? E igual No y de hecho No son este Bueno aquí podemos seleccionar Entre Entre todos estos No 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 se puede joder Bueno ustedes Les tiene que detectar Su cuenta ¿Vale? De donde es Así es que bueno Les traigo estas dos aplicaciones Para que ya dejen De estar este Creyendo En los cuentos De que Por meter un número De teléfono Un número De celular Les van a Regalar 99 mil 999 Gemas Y 99 mil 999 De oro ¿Vale? Así es que Dejen de creer eso Que no No pasa ¿Vale? No pasa Así es que bueno Sin nada más que decir Yo me despido Soy Gizmo Bye Que no No pasa Toda En el Todo 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 Todo